Por salvarse ellos, por salvar lo que les queda de la alcaldía, vengan a destruir mi capital, mi empresa, la capital de mi esposa, de mis hijas, de mi familia. Apareció el alcalde de Calima, el Darien, luego de los videos que se conocieron donde está bailando con muy poca ropa en una discoteca del municipio. Fue visto en un hospital de Cali, donde aduce que fue víctima de la escopolamina y el licor adulterado. La discoteca rechazó esta nueva versión del alcalde y aseguran que decir que fue licor adulterado daña su buen nombre. Esto fue lo que dijo Juan Benítez, dueño de la discoteca El Boío. En su campaña, pero ya ahora en la noche vemos una noticia que es demasiado grave para nosotros, donde ya sale un medio de comunicación en Cali a decir que fue un tema de burundanga, o fue un tema de licor adulterado, donde gracias a Dios, gracias a Dios, yo cuento con todas las facturas de los licores que distribuimos en el local, en la discoteca. Le compramos al Madejón, empresa de Buga, donde casi todos los comerciantes de Cali a Malarín le compran al Madejón. Gracias a Dios, el negocio tiene cámaras de seguridad y ahí quedó registrado todo el tiempo que estuvo Martín en la discoteca. Desde que yo llamé, cuando vi el acto bochornoso, llamé a la policía. La policía fue y él no se quiso ir con ellos, hasta que fue otra persona allegada a Martín también y lo recogió. Donde el estado en el que llegó, desde qué hora estaba en la discoteca ya borracho. Me da tristeza tener que salir a hacer estas cosas, porque yo no soy mucho de salir a hacer este tipo de cosas, pero no puedo permitir que ahorita quieran, por salvarse ellos, por salvar lo que les queda de alcaldía, vengan a destruir mi capital, mi empresa, la capital de mi esposa, de mis hijas, de mi familia. Que vengan a acabar con un proceso, una empresa de dos años y medio que venimos, que muchos que vienen rumbiendo hace tiempo allí en la discoteca saben que arrancamos con las uñas nuevamente, que el bollo ya no existía, que nosotros lo volvimos a organizar, que en el esfuerzo de muchas personas logramos volver a posicionarlo y a que es lo que hoy, gracias a Dios, cada fin de semana Cali Maldarián rumbe allí. Otra cosa que quiero decir, si el licor estaba adulterado, ¿por qué toda la mesa que estaba con él, toda la gente que estaba con él ahí a los otros no les pasó nada, solamente a él? ¿Ya? Es triste ver cómo a pesar de la amistad que tenía conmigo Martín, a pesar de la amistad que tenías conmigo, no te importa llevarte al quete con tal de recuperar o solucionar tu problema. O no sé de quién haya sido la idea, o no sé qué es lo que haya sucedido, pero yo tengo mi conciencia tranquila de que tengo las facturas de todos los licores. Lo cierto es que este establecimiento cuenta con cámaras de seguridad, donde quedó registrado todo lo que hizo y no hizo el alcalde al interior de la discoteca. ¿Y ustedes consideran que el alcalde logrará demostrar su inocencia diciendo que es licor adulterado o víctima de escopolamina, o por el contrario deberá ser sancionado con severidad por su comportamiento? Cuéntenos en los comentarios y no olviden seguir aquí en Ike.